Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom Y bueno en este video vamos a estar pues viendo, analizando esta nueva linea de juguetes que acaba de salir acerca de Godzilla King of the Monsters Bueno estos juguetes, estas figuras fueron reveladas el día de ayer y bueno es otra linea de la marca de Bandai Entonces vamos a estar viendo acerca de estas figuras y bueno algo principal y lo que pues muchos tienen la duda es de donde pueden comprarla y cuanto van a costar pues cada una de estas figuras Y bueno aquí pueden ver la imagen de las figuras que fueron reveladas y vemos que están los personajes, los monstruos principales Godzilla, Ghidorah, Rodan y Motra Y estamos viendo también una versión un poco más grande de Godzilla y bueno ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, sus características, que me ha parecido, los tamaños, los precios Y bueno aquí estamos viendo a los cuatro titanes en esta imagen, vemos que pues el Ghidorah este está muy parecido a las figuras de Jack Pacific Yo lo veo muy muy parecido, es casi idéntico, es como que hubieran agarrado el mismo molde y lo hicieron los de Bandai Pero bueno no sabemos a quien darle el crédito ya que pues las de Jack salieron antes y Bandai igual pues tiene su propia linea Bueno aquí vemos la diferencia de este Godzilla con las figuras de Jack Pacific, bueno pues son las espinas que tiene pues en la espalda Estas se ven iluminadas de una manera diferente y a mi punto de vista pues me gustan un poco más Bueno vemos también ahí se encuentra Rodan que pues ha causado mucha, pues mucho de que hablar Han surgido igual diversas burlas acerca de su apariencia y la verdad es que luce un poquito extraño Vemos que yo creo que por la posición de la cabeza, fuera de eso es una figura pues que no está mal Pero yo creo que la posición de la cabeza está muy extraña, incluso los cuernos que tiene en la cabeza se ven muy muy raros Le da un aspecto diferente, pues yo cuando lo vi y lo publiqué yo dije que parecía como que el cabello de Rodan Como que estuviera para arriba como si fuera un punk, Rodan Punk Y bueno vemos igual también la figura de Mothra pero pues se ve igual muy extraña Ahora vamos a pasar a ver este Godzilla que este es un Godzilla más grande Aquí pueden ver que ya les incluí las medidas de estas figuras Y bueno este Godzilla mide 24 centímetros de altura y 30 centímetros de largo Ahora vamos a hablar acerca de cada una de estas figuras y donde lo pueden conseguir y sus precios Bueno pueden ver que estas figuras han sido directamente publicadas en esta página de ventas de Japón Que se llama Hobby Link, Hobby Link Japón Y bueno vamos a ver en primera instancia esta figura de Godzilla que pues es una de las pequeñas Igual de esa misma línea que estamos hablando de Bandai Esta figura mide 16 centímetros de alto y vemos que pues el nombre de esta figura es Movie Monster Series Godzilla 2019 Y tiene un precio de 15 dólares y bueno si hablamos de moneda mexicana Esta figura va a costar aproximadamente 287 pesos Y bueno hay que tener en cuenta que estos precios pueden estar variando Pueden subir tantito, pueden bajar tantito, ya depende del precio del dólar Pero esta es una estimación acerca de cuánto es el precio de esta figura Entonces el Godzilla de 16 centímetros va a estar costando 287 pesos Sin duda es un precio que pues no está muy alto, está muy accesible Y la figura pues igual luce muy bien Ahora vamos a hablar de esta siguiente figura Que bueno esta figura ahora es la de Motra Que bueno yo no le encuentro muy bien la forma Debo suponer que lo que estamos viendo Bueno así como está posicionada la figura Se encuentra de frente porque al parecer son como que las pequeñas Antenitas de Motra y pues las patitas Me gusta el color, me gusta el color porque se apega mucho a las figuras Por ejemplo esta que salió La CCH está muy parecida Pero pues no se apega como que a las imágenes que hemos visto en la película Donde vemos este resplandor como verde de Motra Pero más sin embargo esta figura está muy bien Esta figura mide 27 centímetros de largo Porque vemos que pues es lo que abarcan las alas Y bueno cuesta 10 dólares con 67 centavos Y a precio mexicano estaría costando aproximadamente 201 pesos Bueno es una figura pues muy accesible también Incluso está más barata que Godzilla Quizás porque es un poquito más pequeña Podríamos tomarlo así Bueno sin duda una figura muy bonita Ahora vamos a pasar a otra de las figuras más cotizadas Que de esta película que es la figura de Ghidorah Y bueno esta figura mide 18 centímetros de alto Y pues lleva el nombre Movie Monster Series Ghidorah 2019 Y tiene un precio de 19 dólares Y bueno cuánto es esto En moneda mexicana son 359 pesos Bueno creo que estas es como de las figuras un poco más caras de esta línea Todavía falta el Godzilla más grande Que pues tiene un precio un poco más elevado Pero de estas figuras un poco más pequeñas Ghidorah es el que está pues un poquito más caro Cuesta 359 pesos Y mide 18 centímetros de altura Me gusta me gusta esta figura Vean luce muy bonita Yo creo que igual es una buena opción Las figuras están muy accesibles Y a diferencia de las figuras de Jax Pacific Que aún no tenemos el precio Pues al menos si a ti te interesa comprar alguna de estas Estamos viendo pues los precios de una vez Y precios pues bastante accesibles Ahora vamos a hablar acerca de esta figura Que pues ha tenido muchas críticas Como les he dicho Porque luce muy extraña Muy extraña el diseño Muchos estaban diciendo que se parece Pues al diseño de otras eras Y sin duda si hemos visto Pues este diseño anteriormente Pero vemos que no se está pegando mucho A King of the Monsters Sino que están tomando como que un diseño clásico de Rodan Pero la verdad si se me hace algo extraño Que hayan hecho esto A ver no sé con qué fin O por qué la habrán hecho Pero sin duda no le está haciendo justicia A las figuras Bueno en específico a la figura de Rodan Luce muy extraña Esta figura mide 35 centímetros Lo que abarca la parte de las alas Y bueno pues lleva el nombre de Movie Monster Series Rodan Y cuesta 13 dólares Bueno al menos no tiene un precio tan elevado Al ser una figura que Pues la verdad no está como que del todo agraciada No me gusta mucho Pero bueno habrá personas a las que si le gusta Recordemos como por ejemplo El Ghidorah que pues todos lo llamaban Ghidorah Banana Y bueno pues se terminan convirtiendo en figuras de culto Porque son pues muy extrañas Son diferentes Y algunas personas pues si quieren adquirirlas Y bueno si tú quieres comprar este Rodan Estará costando aproximadamente 259 pesos Y bueno aquí pueden ver algunos de los comentarios Que estuvieron pues en la página Que bueno estaban diciendo algunos comentarios No tan buenos acerca de Rodan De que les había parecido Y bueno no tuvo una muy buena aceptación Y por último vamos a hablar acerca de este Godzilla Que es una figura un poco más grande Que las anteriores Mide 24 centímetros de alto Y 30 centímetros de largo Lo que abarca desde pues la cabeza Hasta la cola Y bueno este Godzilla al ser un poco más grande Pues igual tiene un precio más elevado Aquí pueden ver que cuesta 36 dólares Lo que serían 690 pesos A pues a pesos mexicanos Bueno estas figuras ya se encuentran En una preorden O sea ustedes ya pueden entrar a esta página Y ordenar las figuras Y les estarán llegando en el mes de abril Que es cuando saldrán a la venta Pues ya oficialmente Y bueno si ustedes van a esta página No van a encontrar las imágenes como tal Unidas a la venta Simplemente dice que próximamente Pues estarán con la imagen correspondiente Bueno por el momento Yo les tuve que adjuntar esta imagen Para que ustedes se den una idea Bueno en la descripción del video Les estaré dejando los links Para que ustedes vayan a esta página Y si ustedes quieren preordenar estas figuras Para que sean de los primeros en tenerla Pues pueden hacerlo Y bueno si me decido comprar alguna de estas figuras Les estaré dejando igual un video Para que ustedes vean más o menos Como lo pueden comprar Y cosas así Y bueno espero que les haya gustado este video Acerca del análisis de estas nuevas figuras Que bueno les estuve mostrando Como son Y cuanto mide Cuáles son sus características Y pues lo más importante Para muchos de nosotros Cuál es el precio de cada una de estas figuras Y bueno si llegamos al final de este video Espero que te haya gustado Y pues hayas aprovechado esta información Y bueno nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!